Este tema viene desde Red Van New Jersey Se llama Corazón de Roca Este tema lo vamos a dedicar para aquellos amigos que han sufrido mucho Que les ha ido mal en el amor Ya el corazón se hizo de piedra, de roca Vamos a bailar San Martín Soquiapa Así inicia Qué bonitas luces Y el ingeniero que cómo se luce Escuchen la letra Hoy con sonido yanguis Se llama Corazón de Roca Con los emperadores de la cumbia Yo tuve corazón para quererte Mayúscula ilusión para adorarte Yo tuve corazón para morirme Como dice El día en que decidiste traicionarme Yo tuve corazón para llorarte Yo tuve corazón Ahora es un corazón de roca Quisiera ser Dios para llevarte de la mano Porque en el cielo Porque en el cielo Para ir ¿Qué hay que decir? Para el cielo Juntos los dos Para decirte al oído Lo mucho que te amo y te quiero Para Mayús Atentamente Iván Toda la raza loca Hoy con sonido yanguis ¿Quién dice que no íbamos a venir? Pues ya se la pelaron Porque ya estamos aquí Todos los chamacos de Satanás Irris Guacha Gandhi Sammy Malenguas El gas Para Pé Toda la banda del diablo Siempre con sonido yanguis Solo de copa Solo tarjeta de copa Para ver si me lo pagan Para los reyes Y la N.P. Hoy con yanguis Para el sonido calimba Hoy presente Hoy sonidos son cinco Y el impacto Vamos a hablar Para Javier y Rosy Cinco morros Para llorarte Irraciones de mar Vamos a hablar Para olvidarte ¿Cómo dicen? Para olvidarte Llegaron los que perrotes No andamos muertos Andamos de parranda Ahí está para la banda Toda la banda Uno MDR El barrio De Mr.Peng Mr.Peguas Mr.Peguas Para ese snap M Este prep Códex Toda la banda Del marciano Del marciano A San Matamoros Alza la banda Cámara compadre Sonido calimba Dice 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 Se me hizo roca El corazón Se me hizo roca Ya no lo engaña Cualquier vez Cualquier boca Vamos a hablar Se me hizo roca Se volvió piedra Hoy con ya no lo engaña Hoy con ya no lo engaña Hoy con ya no lo engaña San Martín Soquiama Dice Se me hizo roca El corazón Se me hizo roca Como dice Hoy con ya no lo sufres No se miente Te aseguro Que aunque te roca Es transparente Se aligatando el corazón Es un diamante Como dice Vuelva a los cinco morros El amor Para la familia Avila Hoy están presentes Para olvidarte No tengo corazón Dice Es el carguita Soy presente con Yanquis Hoy y siempre Sonido Yanquis Si señor No tengo corazón Pa' perdonarte No Se me hizo roca El corazón Se me hizo roca Ya no lo engaña Para la familia ¿Qué? Galicia Avila Se me hizo roca Se me hizo fácil Se volvió piedra Vamos a bailar Para la cansa Ni las flores Ni la hierra Se me hizo roca El corazón Se me hizo duro Para los EPI Malditos Infieles El líder Y el colorado Hoy con Yanquis Si señor Vamos a hablar Otro cachito Se me hizo roca El corazón De tanto De tanto que me hiciste sufrir Debo explicarte No tengo corazón Pa' perdonarte Como dice Se me hizo roca El corazón Se me hizo roca Ya no lo engaña Cualquier beso Se me hizo roca El corazón Se volvió piedra Vamos a bailar Esta noche para el DJ Tom Vamos Se me hizo roca Se me hizo roca Vamos a bailar Hoy en Soquiapan Gracias al Chacal Y al Son 5 Dice un compa Son 5 O son 5 sonidos No así se llama Son 5 Y para el que sabor Hoy si se peinó ¿Verdad?